Cuando manejas la información de tu negocio, te encuentras con montañas de datos y cifras y la informática ayuda mucho a esto. Pero, ¿todo tiene la misma importancia? ¿Y a qué hacer caso primero? Hola, soy María Ángeles González de mascoaching.es, el lugar donde aprenderás cómo ganar más con tu negocio trabajando menos y sin saber economía. Hoy vengo a contarte cómo aplicar el principio de Pareto, más conocido por la ley del 80-20, para tener claro qué es lo más importante que tienes que hacer en tu negocio. Bien, Pifredo Pareto, economista italiano y también empresario, haciendo otras investigaciones, se dio cuenta de la existencia de la relación 80-20. El 20% de los habitantes tenían el 80% de la riqueza disponible, lo que se repetía una y otra vez en distintas situaciones y sectores. Se ha utilizado desde entonces en todo tipo de aplicaciones prácticas, siendo especialmente llamativo en control de calidad y en informática. En 1963, IBM descubrió que durante cerca del 80% del tiempo, los ordenadores se dedican a ejecutar más o menos un 20% de los códigos operativos. La empresa reescribió el software operativo de inmediato, para hacer que ese 20% más utilizado fuera más accesible. Consiguió así que los ordenadores IBM fueran más eficientes y rápidos que los de la competencia en la mayoría de las aplicaciones. Esta forma de operar, haciendo que cada vez los ordenadores fueran más baratos, rápidos y fáciles de usar, hasta para el usuario más negado, fue seguida por todo el sector de la informática de consumo con entusiasmo, con los resultados que todos conocemos. Y en tu negocio, ¿cuál es la utilidad del principio 80-20? Aunque vaya en contra de tu intuición, aplicar este principio te permitirá generar los máximos beneficios con la mínima inversión de recursos y esfuerzo. En todos los tamaños de empresa, de pequeña a grande, es prácticamente seguro que obtiene el 80% de sus beneficios y de sus ingresos del 20% de la actividad y las inversiones. La clave reside en encontrar ese 20%. Para identificar las mejores áreas de tu negocio, tendrás que hacer un análisis 80-20 de beneficios. Por producto o por grupo o tipo de producto, ¿cuál es el 20% de productos que dan el 80% de los beneficios? ¿Cuál es el 20% de productos que generan el 80% de las ventas? ¿Cuál es el 20% de productos que dan origen al 80% de las reclamaciones? ¿Cuál es ese 20% de productos que origina el 80% de los costes? ¿Cuál es el 20% de productos que ocupan el 80% de tu almacén? Si es por cliente o por grupo o tipo de cliente, ¿cuál es el 20% de clientes que originan el 80% de tus beneficios? ¿Cuál es ese 20% de clientes que son el 80% de tus ventas? ¿Cuál es el 20% de clientes que generan el 80% de las reclamaciones? ¿Y cuál es el 20% de tus clientes que absorben el 80% de tu tiempo? Por cualquier otra categoría relevante como área geográfica o canal de distribución, presencial o canal físico, regional o local, internet, distribución nacional o internacional, las preguntas 80-20 son las mismas. ¿El mejor modo de ganar dinero es dejar de perderlo? Pues dicho así, parece muy fácil de entender y sobre todo no demasiado complejo para pasar a la acción y conseguir una mejora rápida, pero luego no es tan sencillo. ¿Y qué ocurre? Que te aferras a hacer las cosas como siempre las has hecho. A pesar de la evidencia, a casi todo el mundo le resulta increíble que esto pueda ser así, aunque análisis tras análisis se demuestra. Se suele aducir que hacen falta las operaciones menos productivas para hacer frente a los gastos generales. En cuanto una empresa sencilla alcanza cierto éxito, se administra de una forma mucho más compleja. Introduce demasiados productos y servicios que hacen que de inmediato crezcan los gastos generales. Esto reduce los beneficios con una gran efectividad. Aplicamos de nuevo el valor de la simplicidad o mantener los gastos lo más controlados posible. En teoría, las empresas más grandes tienen ventajas en cuanto a la escala y la cuota de mercado, pero en la práctica, a pesar de vender mucho, su rendimiento no se traduce en una mayor rentabilidad. En la realidad, el producir en grandes cantidades, o sea, aumentar la producción a escala, suele proceder de o de adaptar un producto ya existente, o de producir algo nuevo o de añadir más servicios. Todo ello da lugar a costes generales más elevados que suelen quedar ocultos y no tenerse en cuenta. Y el querer aumentar como sea la cuota de mercado conduce a volcarse con nuevos clientes con costes iniciales elevados, muchas veces con productos diferentes a los de los clientes ya existentes, lo que también eleva los costes y complica el funcionamiento, y el coste oculto más importante de una empresa grande, cuanto más grande, peor. La mala comunicación entre direcciones y departamentos, departamentos, clientes, con la consiguiente repercusión en resultados. Al final, ser más rentable no es una cuestión de tamaño, sino de mantenerse simples. Kant & Rammel, en Harvard, en 1996, realizó un interesante trabajo de campo, estudio sobre 39 empresas alemanas de tamaño medio, que concluyó que la única característica que diferenciaba a las mejores de las que tenían menos éxito era mantenerse simples. Las mejores ofrecían una gama de productos más limitada, menos clientes y también contaban con menos proveedores. El estudio concluye que las organizaciones sencillas venden mejor los productos complejos. En vez de complicar los procesos, es preferible externalizar todo lo que sea posible y centrarse en las actividades verdaderamente rentables de la empresa. El principal obstáculo para hacer bien todo esto es la incorrecta asignación de costes. Es un gran problema no identificar los costes por tipo de producto o servicio. Cuando producir o comercializar puede dar costes completamente distintos y puedes perder con un producto lo que ganas con otro. Al reducir el coste o al elevar la calidad del producto o servicio, hay que recordar que un coste determinado no conduce a una satisfacción del cliente equivalente. La mayor parte de los gastos tiene escasa o nula relación con lo que los clientes valoran. Identifica y cuida los pocos costes verdaderamente productivos y procura eliminar el resto. ¿Y qué medidas pueden ser más eficaces? Pues estas cuatro. Primero, huye del exceso de diversificación de productos. El que hay algún producto más no añade demasiada satisfacción a los clientes y en cambio multiplica los costes asociados. En segundo lugar, céntrate en los pocos clientes mejores. Averigua cuál es el 20% de los clientes que generan los mayores ingresos y beneficios y asegúrate de satisfacer sus necesidades. En tercer lugar, el marketing más potente se enfoca en una cantidad relativamente reducida de clientes, los más activos a la hora de consumir el producto o servicio en cuestión. El 20% que va a ser sin dudas el más rentable. Y en cuarto lugar, una de las acciones más rentables que se puede acometer es centrarse en ofrecer nuevos productos y servicios a ese 20% de los clientes principales y desarrollarlos exclusivamente para ellos. Vender más a los clientes principales no es vender más de lo mismo, sino satisfacer mejor sus necesidades. Si es posible, se desarrollan conjuntamente con ellos mucho mejor. Dar un repaso a la base de antiguos clientes. Un antiguo cliente satisfecho es más fácil que vuelva que conseguir uno nuevo. La verdadera medida de la salud del negocio consiste en la solidez, la profundidad y la duración de su relación con los clientes principales, que ahora también los llaman ideales. Y es lo que dará futuro a tu actividad. El principio 80-20 te ayudará a determinar quiénes son y cómo les vas a atender. Y esto ha sido todo por hoy. Para más consejos prácticos y conocer cómo puedes hacer que tu negocio sea más rentable, accede ahora a mi guía gratuita 7 acciones para que tu negocio sea mucho más rentable. Te dejo su enlace arriba en las tarjetas y debajo en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y déjame tu comentario aquí debajo. Y si eres nuevo en el canal y quieres un negocio más rentable, suscríbete para no perderte mis próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!